Entonces, ¿cómo vamos a ver todo esto para poder traducirla directamente a, pues ahora sí, a un estilo? Entonces, ¿para quién es ese taller? Ese taller es realmente, por ejemplo, si tú estás queriendo iniciar en la ilustración, es para ti, porque te digo, esto te va a liberar. Digo, esto precisamente es una cuestión totalmente libre. También, si tú ya tienes formación en ilustración y quieres probar este nuevo estilo, pues también este webinar va a ser para ti. Obviamente, este webinar es una de las partes, aquí te vamos a dar todos estos temas. Algo que queremos en los webinars es que tenemos algo interesante, que invitamos para acá, algo que te pueda servir, algo que cuando tú apagues la máquina mañana digas, ¡ay, yo quiero empezar ya! Ok, eso es lo que queremos en este webinar. Y, pues, obviamente, también forman parte ya después de un taller, a lo que después ya les haremos la invitación. Estos talleres, precisamente, de ilustración frenética, pues aquí van dirigidos. Por ejemplo, van dirigidos precisamente a ya quienes comentamos, quienes quieren explorar algo artístico nuevo. Por ejemplo, también tenemos mucha gente que quiere empezar sus negocios, de sublimado, por ejemplo, en tazas, termos, elementos publicitarios. Tenemos mucha gente que es diseñadora de modas y de accesorios, que quieren iniciar su línea, pues, ya haces estampados, playeras. También tenemos mucha gente que participa en campañas sociales. Entonces, muchas veces, este taller, pues, es una muy buena opción, porque puede agregarles todo ese valor agregado, ¿no? Y, sobre todo, empezar a crear una marca comercial, que es realmente en lo que creemos en los talleres. Muchas veces, aquí en la Escuela Digital, lo que sí les comentamos, es que lo importante de una capacitación es qué haces después con ella. O sea, obviamente, pues, ser una Wikipedia andante, pues, es muy padre, ¿no? Y también sería genial poder ser como Leonardo da Vinci, que hacía muchas cosas y todo lo hacía bien. Pero también lo importante es qué hacemos después. Es decir, si podemos tener un negocio de emprendimiento, si podemos realmente empezar a hacer de nuestro talento una fuente de ingresos, que sí se puede, digo, negociar siendo artista tiene su peculiaridad. Y, ya saben que, digo, mucha gente luego como que no tiene esa cuestión de valorarlo, y, bueno, ustedes ya lo sabrán. Pero, precisamente, en Escuela Digital lo que queremos es hacerles, darles contenido, que les dé herramientas, no solo en las herramientas que se usan de diseño, o sea, no solo ilustrar o cosas así, sino realmente cómo presentar tu proyecto, cómo hacer de ese una marca personal, cómo hacer tus pilares para crear este proyecto que te pueda dar, pues sí, una mejor vida, un mejor ingreso, una transformación ya sea en tu nivel de negociador, y ya de profesionista. Entonces, realmente esos son, ese es nuestro objetivo de los talleres. Y, pues bueno, les comentaremos un poquito más de ese taller, pero, Chax, entonces, pues, bueno, Chax es maestro por la UAM Xochimilco, maestro en arte y diseño aplicado a la, no, arte, arte aplicado al diseño, ¿verdad, Chax? Este, bueno, él ha tenido varias exposiciones en Puebla, en Mérida, en la Ciudad de México, este, en Europa, en Singapur, en Puerto Rico. Él ha trabajado mucho esta línea que ahorita nos va a comentar cuáles, este, sus pequeños secretos. Obviamente él es un aficionado a las luchas, este, tiene toda esta cuestión por flor, y realmente su trabajo ha sido usado para, para trabajar con muchas comunidades allá en Mérida, Yucatán, oficialmente por las autoridades de Yucatán, del 2017 al 2019. Entonces tiene toda esta, todo este gran escenar, todo un gran abanico de influencias, y nos va a dar ahorita unos consejos, precisamente, que es lo que vamos a ver en el webinar, sobre cómo analizar todas esas tendencias, es decir, yo quiero ser mi artista, yo quiero ser, este, tener esta línea, por dónde empiezo, cómo lo, eh, pongo ya en un estilo que, con el que yo me comunique, con el que me haga vibrar, cómo, con si, cómo resuelvo toda esa cuestión de las proporciones y las formas, y pues por fin, cómo lo pasamos a la parte digital. ¿Vale? Entonces, acompáñanos en este webinar, y se van a ver cosas muy interesantes, por ahí, después, este, les, ese es nuestro taller que les comentamos, como ven, este, consiste, acaba, empieza en tener tu idea, darle forma, y ahora sí, salir al mundo con ella. Bueno, pues, Chax, ¿cómo estás? Pues ya, te los dejo. ¿Qué te parece, Chax? Perfecto. Hola, buen día. Buen día, como hago en los, en los divs, buen día a todas, todos y todes. Pues, aquí estamos. Gracias por la introducción, Funciano. Y, bueno, lo que vamos a hablar, inicialmente, es un poco, de dotar de contenido a lo que es la, el personaje. Voy a ser súper franco, hay muchos cursos en varias, en varios sitios de ilustración, este, y de diseño de personajes, incluso, pero, y bueno, y además, hay una saturación, como de producciones, de entretenimiento, de todos lados, ¿no? Mayormente, producciones que extranjeras. Pero, y aquí, se puede hacer muchas cosas, pero lo que yo considero, que hace falta, es un contenido como, más, trabajado, ¿sí? O sea, una esencia, que finalmente, es lo que, he estado como, tratando, ¿no? de incorporar siempre a las ilustraciones. O sea, tratar de incorporar un relato o una historia visual para rescatar detalles. Eso, eh, es lo que nos va a hacer que nuestros personajes, pues, comuniquen, o de alguna manera, eh, estén en sintonía con una cierta comunidad, ¿no? O a lo mejor con la que ustedes sean más afines, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre está la pregunta, ok, ¿cómo empiezo desde cero? Eh, ¿qué elementos reviso o incorporo? Y, yo lo que también digo es, bueno, ¿qué te hace vibrar, no? O sea, ¿qué es lo que te, te motiva a ti, ¿no? ¿Cuáles son tus aficiones? Y todo eso lo tienes que, de alguna manera, bueno, no tienes que, pero ser, yo, yo sugiero o recomiendo que lo incorpores, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo vamos a empezar desde cero? Ok, ¿cómo dotamos de contenido a nuestros personajes? He insistido mucho en esta parte que es leer, ¿sí? Leer diferentes tipos de contenidos, vaya, la ilustración cualquiera lo puede hacer, ¿sí? pero lo que es la esencia, lo que va a hacer que realmente tenga un impacto con tu comunidad, ¿no? Y contigo mismo o misma o misma pues va a ser eso, ¿no? O sea, eso que te apasiona ¿cómo lo puedes trasladar a un personaje? Entonces, pues lee, lee diferentes tipos de literatura, lee poemarios, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer fanzines, hay fanzines de diferentes corrientes, ¿no? Los fanzines son publicaciones que simplemente pues hacen los autores sin que haya una editorial que les esté pidiendo, ¿no? Cuentos, y bueno, en algunas de esas cosas sobre todo de autores contemporáneos pues se va gestando lo que es la contemporaneidad, ¿no? O sea, los temas que muchas veces son recurrentes y que pues generan cierto interés, ¿no? Novelas, revistas de evolución científica, cómics, no solo cómics de superhéroes, los clásicos de DC y Marvel, sino por ejemplo hay una de ellos editorial que se llama Image Comics, que de hecho es la de la que empezó a publicar Walking Dead y otros títulos, hay más, hay más editoriales, ¿no? Pero que lo padre pues es que empiezan a contar otras historias y el arte es diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a tener como un bagaje mental y ya en cuanto ya propiamente a lo que es la ilustración, yo lo recomiendo es seguir páginas y cuentas relacionadas con tendencias y macro tendencias que ahorita vamos a hablar de eso en varios ámbitos, no solo la ilustración y aquí pongo algunos ejemplos como de sitios, ¿no? Hay más, seguramente ustedes conocerán también otros más, pero los que, algunos de los que yo recomiendo pues por ejemplo Design Booms, WGSM que es un sitio de tendencias muy enfocado más bien como a moda, Vice que habla como de ciertos temas como de todo tipo muy enfocados como adolescentes, jóvenes, ¿no? Pero que afectan, Yuxapost que es como un sitio que trata como de la gráfica que se está gestando en San Francisco que ha sido como el epicendro de un cierto tipo de gráfica, Pixelatel que es un festival que usualmente se hacía en Cuernavaca, con esto de la pandemia pues este ya no se está haciendo presencial, pero aún así siguen generando eventos y están apoyando mucho las producciones latinoamericanas, o sea, producciones de series animales, Pictoplasma que es un sitio de personajes que es convocado por un colectivo de Berlín y que ya tiene varios años, Pantone, que es como la guía de color, Trendo México que también hace un análisis de tendencias bastante digerible, Adult Swing que es esta página con la que la que produce Rick and Morty, la serie animada, Centro de Cultura Digital, ahí donde está la estela de luz, pues ahí abajito hay un centro de cultura digital que también está haciendo cosas bastante padres, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo de este artista que se llama Hermsi, que pone aquí un póster a la venta y si analizamos bien los elementos pues nos podemos dar cuenta de que hay la nostalgia, de que hay esa tendencia, esos trazos, pero también la vegetación que está presente, o sea, hay ciertos temas que están en los elementos que pues van siendo como recurrentes, ¿no? Digamos, aquí pongo, por ejemplo, todos estos son esa información que a ustedes les puede servir, ¿no? Por ejemplo, esto que les comenté de Pito Plasma, de cada año hacía pues un festival, ¿no? El año pasado se hizo en línea y todo ese contenido de entrevistas y de animaciones de dos días está disponible gratis en el sitio de Pito Plasma, ¿no? Entonces, todo esto les puede dotar de mucha información y sobre todo como de salirse, ¿no? De pensar que hay... O sea, estamos como muy acostumbrados o algunos pensamos que la ilustración es superhéroes, ¿no? Y los superhéroes es solo un estilo de ilustración, ¿sí? Los superhéroes son una franquicia, entonces, lo que hacen las franquicias es tienen ya una guía de estilos, ¿no? Entonces, sobre esos estilos llaman a ciertos dibujantes que se acoplen a esas líneas, pero también tienen muchísimas directrices, ¿no? O sea, no son tan libres, de hecho, son muy poco flexibles con ciertas cosas, ¿no? Porque justamente son los personajes que ya tienen muchos, muchos, muchos años, ya tienen personas de 70 años, 80 años, entonces, este, como que ya están estandarizadas ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, hay más tipos de ilustración, eh, otras de las propuestas que que sugiero como para tener como un bagaje de qué diablo se está pasando o hacia dónde vamos, ¿no? Es investigar las macrotendencias. Las macrotendencias son directrices que de alguna manera te ofrecen los laboratorios de tendencias que se encargan de investigar como el panorama del comportamiento humano, no solo en las artes visuales, sino también en arquitectura, en la moda, en, 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 en las relaciones incluso interpersonales y ofrecen entonces, este, usualmente cuatro macrotendencias, ¿no? No quiere decir, aclaro, no quiere decir que esto te lo vayas a comer a cucharadas, ¿sí? De aquí todo esto solo te va a dotar de ideas y pues tú vas tomando los elementos o algunas cosas que tú creas que pueden ser, que puedes incorporar, digamos, en tu diseño de personajes. Una de las macrotendencias, por ejemplo, es esta que se llama sinfonía, que básicamente es incorporar los elementos de varias culturas en una sola cultura, ¿no? Y eso, si se dan cuenta o si nos ponemos a investigar un poco más, pues sí está pasando, ¿no? O sea, de repente, pues, ya se incorporan gráficos de, no sé, de la India, por ejemplo, y los fusionan con arte huichol, ¿no? Y al mismo tiempo también con arte de la Sierra de la Candona, ¿no? ¿Ok? O sea, y todo eso en un solo objeto, por ejemplo, ¿no? Y además, por ejemplo, los objetos artesanales pues van a, están tomando más valor. O sea, esas tendencias de las que voy a hablar, por ejemplo, esta de sinfonía, vienen en este link que dice Fashion United, ¿no? Que son usualmente macrotenenses que te dan más enfocadas a moda, pero de alguna manera aplican a todo, ¿no? Esta que se llama reverencia que va a tratar la naturaleza como una divinidad, ¿no? O sea, por ejemplo, con esto de la pandemia pues nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano, de que de alguna manera el rumbo que estábamos siguiendo súper apresurado y vertiginoso pues tenía varias deficiencias, entonces es como ah, ok, o sea, tal vez debo hacer un alto y valorar algunas cosas como el tocar la tierra, ¿no? Que es algo que ya se venía diciendo desde hace algunos años, pero pues empieza a tomar un poco más de valor. ¿Cómo manejamos el tema de previsión cultural? Ah, bueno, ahorita hablamos de eso, sí. Entonces, bueno, todo esto se va de alguna manera a reflejar, ¿no? Estas macro tendencias siempre tratan a la persona como el consumidor, cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, no nos vamos a clavar ahorita en la filosofía de los términos, ¿no? Pero sí hay cosas como valiosas, ¿no? Otra tendencia es la del placer, ¿no? O sea, ya se venía también diciendo que la sociedad pues no quiere sufrir, ¿no? O sea, el dolor es algo que aterroriza cada vez más, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo opuesto o cuál es a lo que se le está dando valor al placer? Y aquí en esta macro tendencia pues si se fijan hay como ciertos colores, ¿no? Que remiten al placer, ¿no? Hay ciertas formas, ciertos objetos, ¿no? Que de alguna manera van a estar presentes este año y probablemente los que sigan, ¿no? O sea, todas estas cosas y a lo mejor lo hemos platicado en charlas informales con amigos y con familia y todo esto, pero de alguna manera te lo dan un poco más digerido, ¿no? Y la cuarta tendencia se llama, se denomina vulnerabilidad, ¿no? Y pues tiene que ver con un análisis más introspectivo, ¿no? O sea, que sí, que hay un equilibrio que es muy, muy, muy frágil, ¿no? Que cualquier cosa este puede pues generar una crisis como la que estamos teniendo y pues eso, ¿no? Entonces se va a tratar de que se utilicen materiales más simples, ¿no? Más orgánico, más enfocado todo al bienestar y esas son unas macrotendencias que de alguna manera nos pueden servir, ¿sí? Ok, de esto ustedes pueden por ejemplo apuntar cuál es la que les late, ¿sí? y a lo mejor me comentaba Ponciano, pues a mí me gusta también el heavy metal. Ok, está perfecto, ¿no? Pero también cómo de alguna manera conduces tu afición metalera, ¿no? Hacia un rumbo que de alguna manera se está tratando de seguir, ¿no? Estas son las macrotendencias, a mí está la cosas opuestas, ¿no? Que es como algo más cibernético, tecnológico, ¿sí? Y ya se los había puesto al principio, pero se los vuelvo a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo desde cero? Ah, bueno, pues entonces con todo este bagaje, con todas estas cosas que ya sé, ¿no? Con todos estos textos, ¿no? Por ejemplo, les puse al principio el libro del Roberto Bolaña de los detectives salvajes, ¿no? Y hay otros libros que de repente esos personajes nadie los está pelando, ¿sí? Y en esos, pero en esos, en esos libros hay ciertos, este, fandoms o ciertos grupos, ciertas comunidades que les late mucho y que se dan, y que a lo mejor no se han dado cuenta que pues no, no hay nada que, que, o sea, como productos donde puedan ver a sus personajes como en físico, en tangible, ¿no? Por eso les repito, ¿no? Es importante como consultar toda esta información, ¿no? Poemarios, este, hay muchos textos, hay muchos cuentos, ¿sí? Hay muchos autores que, que simplemente no tienen como, o sea, que les encantaría ver a sus personajes como, en físico, o en productos, o en tazas, ¿no? O sea, si algunos ya tienen la experiencia de, de generar, de generar, este, toda esta parafernalia, pues, lo puede, les puede servir mucho, ¿no? O sea, ellos, este, ya sea que tú investigues y generes tu contenido o también te puedes apoyar en otras personas, ¿no? que también tienen mucho contenido pero no tienen como esta parte de trasladar a los personajes como a otro plano, ¿no? Entonces, ya, esa es como la primera parte que es, la parte teórica. Sí, Chax, este, la más, este, la pregunta que nos hizo este, Emi, ajá, ah, perdón, Cindy Hernández, nos hizo una pregunta, este, Cindy, sobre la apropiación cultural, este, ¿qué nos puedes recomendar? Porque, bueno, si es un tema que sale mucho cuando rescatamos detalles de algunas culturas, a veces que luego sí, genera mucho backlash, sobre todo en redes sociales y en nuestra identidad de marca o lo que estamos promoviendo, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Yo creo que lo que, lo que tienes que hacer es no faltar al respeto, o sea, ese sería el primer punto, el segundo es, o sea, ponerte en contacto con gente, ¿no? Ok, o sea, a lo mejor, si tú eres de la comunidad huichola, pues seguramente no va a haber tanta bronca, el problema es cuando no eres parte de ella y simplemente agarras y lo tomas, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que, pero, pero, te interesa incorporarlo, ok, va, lo que se puede hacer es como sumergirte en el tema, ¿sí? encontrar a esas personas y de alguna manera hacer, o sea, tomarlas en cuenta, hacer conversatorios, decirles, ¿sabes qué? Mi proyecto quiero que incorpore este tipo de gráfica huichola, por ejemplo, ¿no? Y vas enriqueciendo tu proyecto, o sea, no necesariamente que ya estés haciendo el personaje, tal vez lo tengas como en boceto, pero, pum, o sea, vas haciendo resonancia, ¿entiendes? Eso, eso, eso es lo que, lo que, lo que molesta, bueno, creo que eso es una parte de lo que molesta, que no se tome en cuenta a esas personas, ¿no? Y los créditos también, ¿no? O sea, ¿de dónde viene lo que estás tomando, ¿no? ¿Qué realmente significa? Entonces, el problema es cuando nada más lo tomas así como superficialmente y no tienes ni idea de que es como una gráfica utilizada en ciertos objetos rituales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la gráfica huichola hay dos estilos, esta parte de las chiquiritas que es más geometrizada y la otra que es totalmente orgánica, ¿sí? Y la que es orgánica no se utiliza o casi no se ve como en productos tan comerciales porque es algo más sagrado, ¿sí? Entonces, eso lo sé porque un compañero en la maestría está investigando este tema pero si no lo sabes está más difícil entonces es eso, ¿no? El punto uno digamos que es investigar, investigar a fondo, ¿ok? Ya el segundo punto ya es crear el estilo que es básicamente por resaltar la figura del personaje, eso es como yo lo trabajo, rayar rápidamente, o sea, es como tengo la idea no te clavas tanto en que salga perfecto, simplemente en que en rápido plasmar la idea con todo lo que ya leíste, ¿sí? Vas haciendo un boceto con muchas notas en el mismo boceto que considera la relación de simetría a simetría. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente te enfoques en que todo sea completamente proporcionado, o sea, si hay partes desproporcionadas no hay problema por eso, ¿sí? Eso puede ser parte de tu estilo. Bueno, otro punto es asignar un micro relato al personaje que puede ser un micro relato o puede ser un gran relato, ¿sí? Pero de alguna manera para rápido sacar una idea, un micro relato o una pequeña parte de en qué consiste este personaje, ¿no? Y también en los bocetos o en esta creación de personaje que coloques acotaciones y ideas que puedan complementar a tu personaje, ya sea en vestimenta, accesorios, ¿sí? Y otras cosas que lo que lo hagan único y especial. Otra parte es ¿sabes qué? Empieza a dibujar igual y no te claves como en decir ¿sabes qué? Es que quiero ser una persona y dibuja cualquier babosada, ¿sí? Aquí yo por ejemplo les paso unos ejemplos de unos chistoretes que creo que estaba tomando una cerveza y estaba oyendo esta canción pop de OB7 de en el centro del planeta, ¿sí? Entonces ahí sale Kalimba en el núcleo de la Tierra, ¿no? Y otro pulpo por ahí psíquico el pulpo que predecía quién iba a ganar en el mundial pues ahora resucitado. Vaya, o sea, dibujen, no se claven como necesariamente en ya que salga el personaje y a lo mejor después de 20 minutos, media hora, probablemente empieza a salir probablemente y si no sale a la primera no se preocupen, aquí les pongo unos ejemplos bueno, este logo de Televisa es porque tiene una hoja membretada de Televisa pero bueno, ese es el punto, ¿no? que se trabaje pues con lo que se tiene y no es que yo solamente trabajo con lo que es el papel para hacer algunos bocetos, ¿sí? No es que el papel sea mejor, simplemente lo que sucede es que tú cuando trabajas con estos medios análogos, o sea, con lápiz, crayolas, hojas, lo que sea, ¿no? diamantina, pigmentos, o sea, tus sentidos se enfocan como a lo que es esta creación del personaje, ¿no? O sea, que vas combinando, vas tomando cosas, eso es lo que de alguna manera tu ser está dirigido hacia crear eso, ¿sí? Y aquí, bueno, pues, creo que estaba pensando en hacer como una tierra animada, ¿no? Como le iba a poner unas manitas, algo así, ¿no? O sea, como que leí estos de la macrotendencia, dije, claro, vamos a hacer unos planetas, y que unos planetas sean hippies, y tengan como onda, y cada planeta pues va a hacer algunas cosas, una idea así que estaba todavía desarrollando, no me gustó tanto, pero bueno, entonces pues ya pasé a otra cosa, ¿no? Ya lo dije, trabaja con lo que tienes, este, Paps, Mams, Peps, o como te, como te considero, ¿no? Ya dije, bueno, ya a ver otra cosa, ¿no? Entonces, otra cosa que les sugiero es que no aborren, o sea, ok, no les, no les, no les convenció ese personaje, ¿no? O ese boceto, ah, bueno, pues toma más hojas y ya no, no hay problema, ¿no? Ahí puedes agarrar hojas recicladas, no hay ningún problema, o si no, trabajas con hojas y estás directo en la computadora, bueno, pues haz otro archivo y si no te gustó, otro archivo y otro archivo y otro archivo, así hasta que, pues te vaya saliendo algo, o sea, que te diviertes, no te, no te, no te estreses, este, por esto, ¿no? ya aquí ya salió algo, a lo mejor, ahorita no lo ven así tan, tan cool, ¿no? Porque pues es todavía como el boceto y les digo, creo que esta hoja estaba rabioteada por mi chamaco que está por ahí afuera en esa puerta, que bueno, ya aquí pensé, ah, bueno, pues voy a hacer un alush que son como los duendes que como les dicen aquí en en Yucatán, yo soy en Yucatán, se me olvidó decirlo, y entonces pensé, bueno, pues voy a hacer una alush, pero esta alush va a ser de una comunidad que se llama Zipach, que es un aquí vecino y cada alush va a ser diferente, ¿no? No va a ser lo mismo, no va a ser diferente como una alush de Zipach a una alush de Chichulup que es otra comunidad que es más una comunidad costera, ¿no? Igual de Yucatán, entonces este, pero también la vestimenta que va a tener va a ser pues pues más piel, ¿no? Va a tener algunos tatuajes, ¿no? Este, el tipo de piel pues no va a ser como más de acá, no, no tan, no, no es esta test como de carnita, ¿no? Blanquita, ¿no? Entonces, como todo es esa info, ¿no? ¿no? Que de alguna manera pues yo estoy recopilando también esto, por ejemplo, esto de la major tendencia, de la sinfonía, ¿no? De la reverencia, ¿no? De considerar los elementos de la tierra, los alushes son pues seres de la milpa, de la tierra, seres que cuidan, ¿no? Entonces, bueno, ya hay un primer este boceto, ¿no? ahora en cuanto a lo que es las proporciones y formas, yo lo que recomiendo y varios este que se dedican como a el diseño de personajes, lo que dicen es pues que exageren los datos, los puedes exagerar a proporciones ridículamente locas, ¿no? O sea, por ejemplo, si les, si han visto los personajes de gorilas, pues están todos los puños, por ejemplo, más grandes en algunos personajes, ¿no? Algunos, pues su delgadez pues es extrema, ¿no? Y podemos aquí, por ejemplo, a este personaje que se llama Cable o Cable que es este de los X-Men que salió en los noventas, ¿sí? El dibujante que lo hizo es Rob Liefel que es el mismo que creó a Deadpool y ahorita que lo vemos si se fijan bien pues está totalmente desproporcionado, ¿sí? O sea, los brazos los tienen cortitos, este, las, las armas que tiene atrás pues creo que ni siquiera hay como donde ponerlas, ¿no? O sea, si, si hubiera una persona que cargara eso, pues, o sea, estaría como no sé, o sea, creo que no podría ni alzar ninguna de las, de las armas, ¿no? O sea, de parte tienen como, como, bolsillos donde guarda quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, eso ahorita nos da mucha risa, tal vez, y a varios dibujantes les da risa porque dicen, ajá, es que está desproporcionado, pero, en su momento, en los noventas, este tipo de, de, de diseño del personaje se volvió súper, súper popular, o sea, todas las editoriales querían hacer y lo hicieron, o sea, cosas similares, ¿no? Entonces, aunque, pues, botanían mucho a, 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 también le decían que es que no sabes dibujar pies, y sí, no sabes dibujar pies, pero, eh, se volvió parte de su estilo, ¿no? O sea, es, es como su estilo es inconfundible y simplemente, pues, va a haber personas que, que les guste y otras que no les guste, o sea, va a haber detractores, detractores va a haber siempre, bueno, no, no hay problema por eso, ¿no? De todas maneras, pues, trata de simplificar de ser posible algunos trazos para que pueda ser repetido con facilidad, o sea, repetido por, en medios como, pues, como series animadas, o como, este, cómics, o como, este, o si lo vas a aplicar en playeras, o, o, o en, o en algunos, este, otros objetos, en cuadernos, en stickers, en cuanta cosa quieras, pues, trata también de ser posible de simplificar un poco más, ¿no? Y bueno, ya lo dije, no te preocupes tanto por la anatomía, yo sé que algunos, eh, otros dibujantes tal vez me vayan a crucificar por esto, pero considero que tu pericia en este tema puede o no ser parte de tu estilo. Por ejemplo, pongo aquí el caso de la vaca y el pollito, de cuando salió la vaca y el pollito, ya me acuerdo ya me acuerdo que varios incluidos tienen que ver como, ¿eh? Pero, o sea, también se encontró su comunidad, ¿no? Y hay gente que todavía le encanta la vaca y el pollito, o les encanta Renis Chimpi, ¿no? Y pues eso, cierto tipo de dibujo, ¿no? Que no necesariamente es súper proporcionado, pero el contenido y los chistes que hacía, ¿no? Usualmente grotescos, pues, pues hacían que se identificara, ¿no? Alguno, O, por ejemplo, los rubrads, ¿no? Que también, este, cuando salió, este, pues sin mucha vana se quedó como que, ¿qué onda, ¿no? O sea, había un cierto tipo de gráfica y de repente pues Nickelodeon llega y saca, pues, otro, otro estilo totalmente diferente tanto de contar historias como de ilustración, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, este, siempre hubo detractores, pero bueno, a la fecha, por ejemplo, pues, que ya pasan varios años, pues, pues, sabes quiénes son o fueron los rubrads, ¿no? esto ya es un poco de lo que, como yo trabajo en algunas cosas, no, no siempre, pero me gusta por lo, trabajar en cartulinas grandes y ahí, pues, se me hace más fácil como, pues, dibujar, ¿no? Dibujar como en grandote, no coloreo a veces los bocetos, porque luego de aquí lo que hago es, pues, tomarles una foto y a partir de eso digitalizar, ¿no? pero sí voy poniendo algunas notitas, ¿no? Aquí, este se llama Darmatron y los robots ecoterroristas, ¿no? Y como ya les decía, igual, pues, exagerar algunos rasgos, ¿no? O sea, por ejemplo, este personaje, pues, tiene aquí un piercing, ¿no? No le puse como un piercing chiquito, sino un piercing exagerado, ¿no? Una cosa así, un pico casi, casi como, como barba, ¿no? Este, no sé, o incluso las proporciones de los brazos, a lo mejor tal vez no corresponderían a la realidad, pero vaya, o sea, podemos hacer lo que queramos, o sea, nadie nos tiene que decir nada, bueno, siempre va a haber gente que nos vaya a decir cosas, no importa, o sea, son, son, así, nos concebimos a los personajes y no solo eso, además, considero que los personajes, o sea, nosotros somos un medio para dotarlos de, como de forma, pero si nos vamos a algo más filosófico, yo todavía pienso que no son tus personajes, sino que solo les permites como darles entrada como a este, a este medio, ¿sí? y que ellos también pues van tomando como su propio camino o evolucionando, ¿no? Y de alguna manera lo que somos, somos como unos facilitadores, ¿no? de, 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 de los personajes, ¿no? También nos pueden absorber muchísimo. Aquí ya, entonces, del boceto que vimos de la lucha, pues ya le puse un poco más de, bueno, ya le puse trazo negro, le puse algunos rasgos muy, como a grosso modo, muy rápido, este, esto de atrás va a ser, eh, pasto y, ¿no? y, rápido le puse como algunos rayones como en la nariz, ¿no? como de algunos colores, esto trabajé con los plumones que tenía aquí cerca, le puse amarillo como en los, en los, en los aretes, ¿no? Aquí ya le puse, por ejemplo, algunas acotaciones más, ¿no? Que ustedes también, en base a lo que ya hayan investigado, podrían, por ejemplo, tratarles como de ciertos elementos como más característicos, ¿no? Si te gusta algún cierto tipo de cultura, pues, a lo mejor, igual y no lo dibujas como de entrada, como en el boceto, pero sí puedes decir, este, este gorrito va a ser, este, como el que usan en, en la comunidad otomía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o va a ser, este, o va a ser, este, como un estilo punk, o un estilo emo, ¿sí? Entonces, ya aquí le pones otras cosas, ¿no? O sea, no lo tienes totalmente trabajado, pero ya de alguna manera tú solo en las mismas, acotaciones, ya vas dándole un poco más de identidad, ¿no? Ah, que este tatuaje va a tener un motivo magia. A lo mejor no tienes como tan definido como el motivo o el gráfico que va a tener, pero de alguna manera en esa acotación ya pones, ah, bueno, va a ser eso, ¿no? O va a ser de tal cosa. Para que luego, posteriormente, puedas, a lo mejor, incorporarlo a este boceto, también le puedes poner, a lo mejor, algunos recortes, algunos pegostos, ¿no? O sea, como otras notas, ¿sí? Aquí le puse aretes de oro, el color de piel va a tener que ser terroso. Incluso, ahorita no lo puse, pero ahí mismo puedes poner lo que ya les conté, ¿no? Los aluches son duendes de la milpa, no va a ser igual el de Sirpach, que el de Chichulú, o que el de Tizantún, o va a ser también, o va a haber aluches distintos, los aluches de Tizimín traen una guerra con los aluches de Humán, sobre todo son comunidades de Yucatán, ¿no? Pero vaya, o sea, esas peculiaridades son las que, las que van interesando a cierto público, ¿ok? Y bueno, entonces ya, del papel o digital, este, ya con eso, o sea, simplemente que se vea un poco más, este, definido el personaje, puedes escanear o tomar una, una foto en tu cel con la resolución más alta, obviamente trata de que no esté doblado el papel, ¿no? O sea, que no esté chueco, digo, trata de tomarlo bien, ¿no? De tomarlo con, con, con una buena iluminación al menos, ¿no? Digo, para facilitarte un poco más la chamba, ¿no? Y en la parte digital, pues ya haces las modificaciones adicionales que se necesiten, ¿no? Entonces aquí ya va tomando un poquito más de, de, de materia, ¿no? De sustancia. Pues esto ya es un trabajo con Illustrator que tampoco es tan, tan complicado, básicamente es como calcar, ¿no? O sea, con capas que eso, este, a los que quieran tomar el curso que me encantaría que hubiera que hubiera varios, este, pues se les puede decir, es algo muy, muy sencillo, eh, y pues nada, pues vas, este, definiendo un poquito más, a lo mejor en, en el boceto, o sea, no tiene que ser idéntico, a lo mejor puedes, tú exagerar todavía más, ¿no? un ojo, ¿no? Por ejemplo, este, aquí ya le puse como también sus perforaciones, ¿no? Pues ya ves, decían que, que los valles también tenían como varias, este, perforaciones, no estoy tan seguro de esta información, pero por eso les digo que también se revisen, ¿no? Este no es el, el último diseño, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ya se va trabajando, ¿no? Ahí es donde está de, la joya, la, lo que es las joyas, ¿no? Pues también le pueden a ustedes dotar como de cierto brillo, ciertas cosas, o sea, eso ya lo pueden trabajar un poco más y pues también depende como el medio en el que vaya a ser, este, plasmado, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, aquí les pongo un, unos, eh, juguetes de papel de una serie que hice como hace cinco años, ¿no? Que también los incorporo en, en armables, ¿no? Eh, y pues si se fijan también hay como hay ciertos elementos que se repiten, ¿no? Como, como, como el dibujo de los ojos, ¿no? Sin pupilas, esa a mí me gusta mucho, este, los colores primarios, saturados, o sea, casi no utilizo pasteles, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera te va definiendo como tu, pues tu propio estilo, ¿no? Pero bueno, también es algo que se va desarrollando con, con el tiempo, ¿no? Entonces, este, pues nada, no se clave en tanto en eso, simplemente pues, conforme vaya saliendo, pues también los personajes te van a ir, creo, creo que, creo que también hay que escuchar a los personajes. Y pues básicamente eso, ¿no? Creo que ya les comentó Ponciano un poco. Pues vamos a, vamos, ¿cómo se llama? Este, vamos a ver la parte de sus preguntas, o sea, alguien quiere, este, mostrar sus trabajos o comentarnos, alguien que tenga alguna duda, este, yo tengo una, o sea, ¿entonces hay una guerra de aluches en el país? ¿O cómo es todo eso? No, 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 no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, porque digo, realmente algo que luego llegan mucho a la escuela, son muchos chicos que sí tienen este proyecto, por ejemplo, de animación, de videojuegos, digo, allá, por ejemplo, este, en la sucursal del Valle, que es donde también luego sí nos comentan, ¿no?, que se arma toda la carpeta para los pitch, y algo que está haciendo muy, que es algo muy padre, ¿no?, que, por ejemplo, hace 5, 10 años no lo manejábamos, este, o sea, que la gente arma su speech y ya hay todas estas productoras, entonces, por ejemplo, eso de los aluches, cuando a los aluches sería algo muy divertido, ¿verdad?, pero muchas veces empiezan como por concepto, ¿no?, empiezas con este concepto pequeño y va agarrando auge, y fíjate que uno siempre no dimensiona la importancia que puede tener, este, empezar con un paso a la vez, o sea, empezar a hacer con una marca en internet, y de ahí que vaya creciendo, este, por ejemplo, no sé si en las últimas semanas han visto este fenómeno de los gatitos de ilustración, que ya poco a poco va creciendo, sí los han visto, ¿no?, esos gatitos que están como en varias partes de la Ciudad de México, y fíjense que luego uno no dimensiona eso, ¿no?, que puede empezar, este, con su canal, puede empezar con su pequeña marca, con sus accesorios, y solo es cuestión de constancia y el proyecto crece, entonces, este, creo que es el mejor momento para iniciar, este, agarrar y decir, sí, Siane, sí, Michitlán de Siane, sí, este, ok, perfecto, muchas, muchas gracias, Indi, este, sí, o sea, todo esto, realmente uno no lo dimensiona, pero realmente sí, o sea, ya tenemos todas las herramientas digitales, las máquinas de sublimación, este, de cierta manera, son muy accesibles, la difusión, este, el espíritu, o sea, todo está ahí, y bueno, realmente sí, en la escuela constantemente vemos todos estos proyectos que van, y ahora pues tenemos, o sea, luego de los sueños hemos visto chicos que así empiezan, este, soñando y pensando, y algunos ya están trabajando en Netflix, por ahí no sé si conociste a Karen, este, estuvo trabajando para la Warner Animation el año pasado, entonces uno, uno no dimensiona, pero estos sueños pequeños, este, crecen, y solo es cuestión de decidirse a empezar, y obviamente, pues todo lo que les podamos ayudar va a estar genial, obviamente, bueno, Armando nos acompaña en este taller, en este taller de ilustración frenética, donde ya todo esto, pues lo empezamos, esperamos que siga todo este consejo, pues lo empezamos a desarrollar, es decir, ya les vamos a ayudar a crear todo un concepto, por ejemplo, una, una, dos, tres ilustraciones, que tengan ya ese concepto, lo empiezan a desarrollar, empiezan a liberarse la mano, a hacer todo eso que dice Chax, con el papel, expresarse, digitalizarlo, este, cuidar los trazos, y cómo es nuestro sistema, realmente les digo, ahorita con toda esta cuestión en línea, nosotros siempre vamos a creer que la cuestión de compartir la experiencia es lo más importante, es decir, les digo, uno no toma cursos para coleccionar conocimiento, realmente uno los toma para transformarse, y creemos mucho en eso de estar con ustedes, entonces, ¿cómo son los cursos ahorita en esta modalidad? Digo, Chax nos acompaña desde Yucatán, desde ya de Desmérida, al momento en que ustedes escriben al curso, van a tener acceso a varios materiales, no solo videos, van a tener artículos, cuadernos de trabajo, cuadernos para organizarse, que es realmente donde luego uno le falla, ¿no? Como que dice, bueno, yo empiezo, y, pues ya, como que los dos ya lo dejan, no, este, paso uno, paso dos, o sea, pequeñas cosas que hemos compartido también, por ejemplo, los chicos de administración de proyectos, este, de gerencia de proyectos, de marketing, o sea, todos estos cuadernos de trabajo también los van a tener acceso, Chax nos va a acompañar con estas mentorías, que realmente es así como las identificamos, o sea, que realmente no es tan así la clase, es la mentoría, donde van a poder ver todos estos elementos, Chax nos ayuda a repasarlos, y obviamente, pues también ya, este, a explicarlos, y posteriormente ustedes mandan sus proyectos, mandan sus dudas, van a tener también acceso a foros, a nuestra plataforma especial online, donde van a tener esta comunicación directa, ya les comento, en el grupo de WhatsApp, o en correo, y van a recibir retroalimentación, este, personalizada, el curso de Chax consiste en cinco etapas, que pues básicamente ya les comentamos, que es todo este concepto que vimos un poquito, ya aterrizarlo, o sea, todas sus ideas aterrizarlas en un boceto, ya la segunda parte es digitalizarlo, ahorita estamos usando la herramienta, este, me parece que es ilustrero, transformar todo este elemento, y todas estas cuestiones de color, como vieron, los papiormables que maneja este Chax, que es el proyecto con el que ha recorrido varias partes del mundo, por eso, y, o sea, difundirlo, ¿no? Es precisamente algo que, realmente muchas veces se habla sobre esta cuestión, de que si de ser artista se vive, si se vive, solo que, este, creo que todos los que tenemos que ver con esta parte artística, humanista, este, de cierta manera, es como que nosotros tenemos que construir nuestra oferta, tenemos que respaldarla muy bien, pues porque todos ya sabemos, por ejemplo, todas estas cuestiones que ha salido recientemente, ¿no? O sea, muchas veces como que la gente no lo dimensiona y dice, pues, esto es barato, pero no, entonces sí se puede, solo que obviamente tenemos que tener esta cuestión de presentarlo, que es parte también de lo que les queremos dar el curso, ¿no? O sea, como toda esta cuestión de decir, oye, sabes que esta es mi profesión, esto vale, y que es también con lo que cerramos el curso, toda esta cuestión de difusión. Entonces, les hacemos la invitación, que se lleven todos estos elementos, si alguien tiene alguna duda, por favor, coméntenlo, es el plan de trabajo, cada semana este tiene una faceta, y les digo, es asesoría, mentoría y revisión. El punto es de que ya acabando el curso, ustedes ya tengan algo claro, les comento, este, de los que nos han acompañado, tienen este, proyectos de diseño de moda, bueno, que entra, pero diseño de playeras, accesorios, este, todas estas cuestiones de sublimado, o mucha gente, como por ejemplo, Chax, que está también metido en las cuestiones, de todas estas cuestiones sociales, diseño de personajes también, ya sea para apps, digo, para juegos en celular, o juegos ya, este, en plataforma, o biblias de animación, entonces, mucha gente nos ha acompañado, entonces, les digo, les invitamos a que den este, este primer paso, ¿no? Tatuajes, sí, sí, también, también, tenemos mucha gente, ah, diseño de discos, por ejemplo, de toda la cuestión de la música, también hemos tenido gente que nos ha acompañado, y que pues hace toda esta cuestión, digo, toda esta cuestión de covers, bueno, ya nos hacen series, pero, es más como la difusión, toda esta identidad de marca, pues digo, también nos han acompañado, entonces, este, queremos que nos acompañen, ahora, por haber asistido al webinar, van a tener un precio especial, este precio no está al público, quienes nos conocen, saben que nuestros precios, van incluso más allá de 3 mil, entonces, este precio va a ser especial, para todos ustedes, este que nos acompañaron, es de 1,936, ok, ese va a ser el precio, son, este, 5 sesiones, nos reunimos cada sábado, la próxima fecha es el 8 de mayo, y no solo son las clases con chats, va a ser todo este material, o sea, todo lo que van en las clases, va a estar, este, también de respaldo, no solo son videos, son cuadernos de trabajo, son proyectos, este, van a poder acceder a estos videos, 24-7 de manera ilimitada, las asesorías con chats, que se transmitan, también se quedan grabadas, por si no es que yo no me puedo conectar, no pasa nada, este, la grabación se queda, y aún así, vamos a estar recibiendo más dudas, es decir, no me puedo conectar el sábado, no, no pasa nada, quizá lo veo, este, el domingo en la tarde, o el lunesitos, yo no sé, yo mando mis dudas, ya sea el grupo que, el foro, o aquellos que no son tan, tan fanáticos de los grupos de WhatsApp, no pasa nada, van a tener la opción del correo, y todas estas, estas, estas cuestiones, las vamos a estar resolviendo, lo que queremos es eso, es ayudarlos, es decir, que, que en este primer paso, les digo, este, en la escuela digital, estamos muy contentos, cuando, luego los chicos nos comentan, oye, sabes que ya me conseguí una beca en España, ya me conseguí, este, un trabajo en sueño, y les digo, la mayoría ha empezado así, o sea, muchachos que decían, pues, ellos nos dicen, es que eso no se puede, no, sí se puede, lo hemos visto, por 10 años lo hemos visto, y es lo que les queremos ayudar, entonces los invitamos a que en este primer paso, este, este taller de ilustración, este, con, con Chax, y, este, pues obviamente, nada más ir a, entregando los proyectos, aún así, este, pueden ustedes estar revisando el material, y tienen, este, como dos o tres meses, aún así, para seguir entregando el proyecto, para que nosotros podamos ya, este, asesorarlos, asistirlos, entonces, no lo dejen, no dejen pasar, les comento, es mil novecientos treinta y seis pesos, es precio especial, para todos ustedes que nos acompañaron, también por ahí van a recibir un correo especial, este, creo que les están, estamos regalando dos pequeñas cositas, por haber asistido, pero, este, ah, y otra cosa, a los que sí, a los que se inscriban, además, les vamos a dar una hora de asesoría personalizada, directamente, para revisar su proyecto, es decir, este, en las asesorías, este, pues todos participamos, todos revisamos, pero a los que se inscriban, en una promoción especial, que acaba en veinticuatro horas, de hecho, se entran a la página, van a ver el contador, está, pues, yendo hacia atrás, y, este, acaba en veinticuatro horas, entonces, esta promoción, y este precio especial, es decir, este precio especial, ya mañana, domingo, no va a haber, ni el lunes, les recuerdo que nuestros precios, oscilan entre tres mil, por ahí, entonces, un poquito más, entonces, de aquí a veinticuatro horas, tiene para mil novecientos treinta y seis, este, pueden revisarlo, este, alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, ¿no? Ok, Chex, tú coméntanos, si tienes alguna, alguna, alguna duda, digo, le pregunten, ¿quieres compartir algo más? Pues, ojalá que, que haya varios, lo que, yo pienso que, se puede ser diferente, como los otros cursos, es justamente, fue la personalización, ¿no? O sea, a mí, me interesa, pues, mucho, como, que sus proyectos, también, se lleven a cabo, creo que, no, 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 se hizo posible por el apoyo en el 2019, de un fondo del gobierno, y bueno, por ejemplo, aquí, este, pongo algunos, este, personajes, este se hizo, también con, se hicieron talleres en comunidades con chavitos, de aquí de, de Yucatán, y, bueno, entonces, o sea, lo que, las puedo, lo que se puede hacer diferente, los otros cursos, es eso justamente, ¿no?, esta interacción con ustedes, y que, pues, se sienten en sus proyectos, no en lo que yo, que sí, o sea, yo nada más les voy a facilitar cómo poder llevar a cabo sus propios proyectos, y, pues, que de alguna manera también nos generen como ingresos, ¿no?, o sea, que nos pueda comunicar con cierta comunidad, que nos haga vibrar esos, esos personajes, y, de nada que, justamente, ¿no?, que, que resuene de alguna manera, ¿no?, en eso los podemos apoyar. Bueno, pues, les vamos a dar las gracias a todos, este, gracias por habernos acompañado, este, en verdad, este, que todo esto les haya podido funcionar en este primer paso, sobre todo para enfrentarse a la página en blanco, ¿no?, que luego es así como que lo terrible, ¿no?, que realmente el objetivo de este webinar, y, pues, les damos la invitación a la otra parte, por favor, este, consideren, bueno, consideren la promoción, realmente, dura 24 horas, y, pues, cualquier duda, aún así, también estaremos ahí dispuestos a resolverlos, y, pues, en verdad, los esperamos, y les queremos ayudar de que todo esto ya les empiece a generar, pues, ingresos, presencia, y, y sobre todo esta motivación, les decimos, este, hemos visto muchas vidas transformarse a gracias al arte, entonces, sí, se puede vivir del arte, solo que sí, realmente hay que tener una estrategia, que ese es realmente lo que luego no nos enseñan, si es una estrategia, necesitas un, necesitas un plan, pero sí se puede vivir, sí se puede vivir de tu talento, sí se puede vivir de la creatividad, pero, obviamente, para enfrentarte al mundo de los negocios, necesitas un plan de negocios, y una estrategia, ok, pero sí, pero es posible, ok, todos los esperamos para que, en este taller que tienen como objetivo precisamente encaminarlos, si no hay ninguna pregunta, pues, gracias a todos por haber estado por aquí, este, por favor, este, chequen ahí el link, por ahí también les llegará su correo, la promoción acaba, eh, acaba mañana, a la una, y, ya después, pues, pues, va a ser los precios regulares, que quienes nos han conocido, hasta allá conocen nuestros precios, y, pues, todo va con el sitio de garantía de que, vamos a estar ahí con ustedes, cualquier detalle, y no los soltamos hasta que ustedes se vayan bien satisfechos, eso, este, es nuestro sitio de garantía siempre, bueno, pues, gracias Chax, gracias a todos, entonces, pues, tengan un bonito sábado, este, disfruten, este, pues, ahora sí que disfruten el fin de semana, y, estamos al pendiente, ¿vale? Ok, pues, muchas gracias, adiós. chau, chau, Gracias.